Hola que tal mis amigos pokemagneticos como estan yo soy Nipokerus y el dia de hoy vamos a estar viendo un par de batallas posiblemente un par de batallas con el nuevo equipo que acabo de crear encabezado por Megadians como hay mucha gente que me ha dicho que las batallas son muy largas vamos a estar probando con este equipo en esta modalidad de batallas pregrabadas así que espero que les guste cuéntenme que piensan sobre esta modalidad o si prefieren la anterior donde la batalla es directamente en vivo así es que vamos a estar peleando contra Daddy como pueden ver trae ese equipo encabezado por Drudigon, también tiene un Gengar, tiene un Eggislash viene también Jolteon, un Nidoqueen y ese gusano que me salté porque se me fue el nombre un poco Skolipid, Skolipid, está bien nuestro equipo está encabezado como les digo por Megadians, tenemos también a Gengar al igual que en el otro equipo, tenemos a Skarmory que es nuestra pared física, tenemos a Feraligator, tenemos también a Mungus como nuestra pared especial, un poco mixto y también tenemos a Scrafty, Scrafty que va a ser uno de los pokémon que se podría estar buscando un atacante físico muy muy bueno y Dayans es nuestro atacante mixto así es que vamos a estar viendo un poco de la acción y lo que puede hacer Dayans cuando le das un poco de espacio, vamos a ver esta batalla que estuvo muy muy buena por lo general siempre busco batallas que sean buenas, que valgan mucho la pena y él decide empezar con Nidoqueen la Nidoqueen de Daddy, nosotros empezamos con Dayans que lo va a hacer, aquí lo pienso dos veces y decido finalmente cambiar porque me daba miedo que recibir un golpe súper efectivo de veneno pero no, él también tenía miedo de esto por eso es que no sabía si cambiar o no porque la habilidad especial, la habilidad de Megadians es rebote pero bueno intercambiamos aquí Hazards, aunque es en realidad ya era el segundo turno y Nidoqueen decide ir por un Roar, impresionantemente mi amiga Dayans vuelve a salir así es que podría haber evolucionado aquí tranquilamente, lo malo es que caigo en el Poison, en el envenenamiento y decido que necesito deshacerme de estos Spikes, así es que él lo predice de cierta forma, Daddy lo predice así, yo salgo con Among Us para deshacerme de los Spikes, obviamente no me voy a envenenar y desaparecen de nuestros pies pero Nidoqueen los vuelve a poner así es que eso representa un pequeño problema para nosotros, Nidoqueen decide ir por el Ice Beam pero miren eso, miren ese Ice Beam, la verdad es que no nos hace nada de daño a pesar de ser súper efectivo Among Us muy bien así es que yo decido aprovechar y vamos por el Spore, Spore llega, ese Nidoqueen se queda dormido por suerte si lo atinamos, Among Us empieza a recuperarse y aparte de eso tiene el regenerador y mi único Pokémon que ya estaba así era Dianz que ya estaba envenenado así es que decido que nadie más tenía por qué hacerlo Dianz sale, recibe un poco de daño obviamente porque se termina el turno aquí gracias al veneno pero es el momento de sacar la Mega Evolución que tanto tenía miedo de haber hecho y que debía haber hecho dos veces, me perdí dos oportunidades de Mega Evolucionar pero al fin vamos por esa Mega Evolución y esto es lo que puede pasar cuando llevas Dianz suele utilizar Protect para poder Mega Evolucionar pero yo llevo otro ataque por ahora decido ir directamente por el Earth Power le hago mucho daño a Nidoqueen que por suerte sigue dormida ya estaba a punto de caer miren le quedaba tal vez un 25% de HP Dianz seguía acumulando daño por el veneno pero es el momento de sacar ese ataque por el que cambié por el que decidí cambiar el Protect vamos por el Rock Polish así es que Dianz iba a ser el Pokémon más veloz del campo si es que nadie se busteaba definitivamente el Pokémon más veloz con doble plus de velocidad seguimos perdiendo un poco de HP pero no importa, no importa perder ese poco de HP vamos por un nuevo Earth Power y vamos a la cuenta un Pokémon a la cuenta por ahora para ese Dianz se carga a ese Nidoqueen a pesar de ser débil a ese Pokémon pero lo malo es que ya me quedaban solamente 50 puntos de HP viene Skullipid, no sé si es que pensó que de verdad con un Speed Boost iba a lograr auspidearme pero primero decidir por un Protect era un poco predecible la verdad tal vez yo debía haber ido por un nuevo por un nuevo no me podía arriesgar a ir por otro Rock Polish la verdad porque podía recibir daño ya sabía que iba a auspidear este tipo recibe su Boost recibe su Boost y decide quedarse pero como vieron tengo el Diamond Storm y le va a hacer un daño súper efectivo además es Stabas y es que miren todo ese daño para ese Skullipid súper efectivo obviamente y además recibimos el Boost de Defensa impresionante turno muy muy buen turno para nuestro Dianz segundo Pokémon que se carga luego no sé por qué decide venir Jolteon de verdad pensó que Jolteon posiblemente me podía auspidear pero eso no iba a pasar estaba yo 100% seguro de que eso no además me quedaban 20 puntos de salud todavía y nos cargamos al tercer Pokémon gracias a ese Earth Power Jolteon nunca nos iba a auspidear jamás después de un Rock Polish tal vez sin el Rock Polish obviamente sí pero no lo lograba y Dianz se queda con 5 últimos puntos de HP decide salir con Eggie Slash para terminar esto la verdad no sabía cómo era que nos quería jugar pero yo decidí ir por un Earth Power obviamente un Earth Power por suerte estaba en su forma de defensa así es que no podemos cargarnoslo pero pierde su Special Defense decide cambiar de forma y viene ese Sacred Sword Espada Sagrada para terminar a Dianz obviamente nos iba a terminar finalmente de esa forma pero Dianz prácticamente se cargó a medio equipo más uno prácticamente más uno viene Amungus y la verdad es que aquí tontía un poco porque Amungus tenía el Hidden Power Fire solamente para retirar los Hazards por mi lado así es que luego viene Skarmory pensé que Skarmory iba a soportar un poco mejor a este Pokémon pero él decide ir por el Shadow Ball impresionantemente va por el Shadow Ball Amungus lo hubiera tomado impresionantemente bien y miren todo ese daño que logra contra Skarmory pensé que Skarmory ya no tenía nada que hacer aquí así es que lo dejo caer lo dejo caer y vuelvo a salir con Amungus además pensé que si recibió un ataque físico tengo el Rocky Helmet y lo podría haber cargado la descripción del equipo está en la descripción del video así es que lo pueden ver miren que bien que soporta además el Sacred Sword de este Amungus no tenía nada que temerle a Eggislash recibe el Hidden Power Fire súper efectivo y nos cargamos el cuarto Pokémon de este team Amungus recupera un poco más de su HP lastimosamente perdimos ya nuestra pared física viene Druddigon viene Druddigon y la verdad es que no sabía qué era lo que Druddigon quería hacer me encantó poder ver a un Druddigon por lo menos verlo porque la verdad es que no le dejamos hacer nada lo ponemos a dormir inmediatamente y ver a un Druddigon competitivo la verdad es que es muy muy raro es una decisión un poco extraña por el lado de Daddy Amungus recupera casi todo gracias al Black Slots y más todavía gracias al Switch y al Regenerador así es que decido salir con Veraligator y obviamente qué es lo que podíamos hacer con Veraligator lo único que podíamos hacer con Veraligator era empezar a bustearnos vamos por un Dragon Dance vamos directamente por un Dragon Dance contra ese Druddigon y sube nuestra velocidad nuestro ataque Druddigon no despierta en este segundo turno de sueño y vamos por el Ice Punch obviamente ya sabemos del Rough Skin que era un riesgo pero eso iba a ser un KO directo vamos por el Rough Skin pero también tenía el Rocky Helmet así es que logró un doble daño pero eso no le importa a un Feraligator busteado como un Dragon Dance como pueden ver decide venir Gengar la verdad ya había Griselash no sabía si es que este era su Mega y sí finalmente terminó siendo su Mega Gengar rompía un poco las reglas de Smogon obviamente no quedamos de jugar con reglas de Smogon pero no importa nuestro equipo lo hizo muy bien a pesar de eso íbamos por un Crunch porque este es un Feraligator de esos que traen Crunch no traía el Aquajet así es que decidí venir con el Crunch y logramos derrotarlo a el equipo de Daddy un muy buen 4 a 0 como pueden ver que terminó siendo 4 a 0 en esta pequeña la primera batalla con Mega Dianz y su team espero que les haya gustado este pequeño video y esta pequeña batalla en esta nueva modalidad cuéntenme que piensan o si prefieren las batallas en vivo sin nada más que contarles yo soy Nipo Keroos me despido hasta el próximo episodio chao con